Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, la selección mexicana sub-17 se enfrenta a la selección de Venezuela en su segundo partido del mundial sub-17. Así es muchachos, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a la selección de Venezuela. Y obtendrá su pase a los cuartos de final. Señores, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido. Y si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación. Y así que ya lo sabes, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Miércoles, miércoles futbolero. Y en esta ocasión, la selección mexicana sub-17 se enfrenta muy temprano a la selección de Venezuela en su segundo partido del mundial sub-17 de Indonesia. Así es señores, vayan poniéndose bien cómodos, ya que en este video voy a hablarles acerca del horario y de los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Y bueno, chicos, por un lado tenemos a la selección mexicana sub-17. México, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Alemania la jornada pasada. En esa ocasión, vaya que no les fue nada bien en su debut mundialista, ya que terminaron por perder 3 goles a 1. Bueno señores, la selección mexicana terminó por perder, pero para mí estuvo bastante bien este marcador, ya que la selección no fue goleada. Y además, se encontró con el gol, que es lo importante. Ojo chicos, que cuando la selección mexicana sub-17 anota un gol, de ahí en adelante no hay quien los pare. Por eso ese gol es tan importante, ya veremos que tal le va a los muchachos de la selección mexicana sub-17. Y bueno, mi pronóstico para este partido es que los muchachos lo ganan, 2 goles a 1 y obtienen los 3 puntos y obtienen su pase hasta la siguiente ronda a los cuartos de final. Y bueno señores, el partido entre la selección mexicana sub-17 y la selección de Venezuela lo podrán seguir por la señal en vivo de. Este partido lo podrán ver por el canal de MarcaClaro, también lo pueden ver por la señal de TuDN. Y ojo, dará inicio bastante temprano, dará inicio a las 3 de la mañana tiempo de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a la 1 de la mañana para que vayan madrugando y no se pierdan de este buen partido.